No soy el más perfecto ni el más bueno, pero tengo el corazón dispuesto para dejarme alcanzar por tu mirada de amor. Custodia mi vida en tus brazos. 33 días hacia un glorioso amanecer. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segunda semana. San Maximiliano María Colbe. Día 9. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? Ayer cuando mencioné el arresto de San Maximiliano por la Gestapo, omití un detalle relevante que será importante para la reflexión de hoy. Dos horas antes de su arresto, el futuro santo escribió la observación teológica más importante de su vida. Fue nada menos que la respuesta que lo había eludido por tantos años. La respuesta a la pregunta en la que había reflexionado una y otra vez desde los primeros días de su vida religiosa. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? En la reflexión de hoy empezaremos a interpretar este documento excepcional, pero antes hagamos una pausa para rezar una oración silenciosa a la Inmaculada, pidiéndole la gracia para recibir la sabiduría de Colbe. El documento comienza así. Inmaculada Concepción. Estas palabras salieron de la boca de la Inmaculada misma. Por eso deben indicar con la máxima precisión, ni en lo esencial, quién es ella. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? Buena pregunta, pero todavía sin respuesta. A continuación, Colbe señala un punto clave. En las apariciones en Lourdes, María no se identificó a Bernardita como concebida sin pecado, sino que declaró, yo soy la Inmaculada Concepción. Esto parece ser un problema. Después de todo, María fue concebida inmaculadamente, en otras palabras, por medio de una gracia especial de Dios. Fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana, preservada de toda mancha del pecado original en previsión de los méritos de su Hijo. Entonces, ¿por qué habla tan raro? ¿Por qué hace de la gracia recibida en el momento de su concepción su propio nombre? ¿No es esto como si se divinizara ella misma? Obviamente, María no es Dios. Colbe luchó con este aparente problema de divinidad durante décadas y lo llevó a la siguiente solución. La Inmaculada Concepción es divina, pero no estoy hablando de María. Es el Espíritu Santo. En otras palabras, Colbe creyó que hay dos Inmaculadas Concepciones. María y el Espíritu Santo. María es la Inmaculada Concepción creada y el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada. En otras palabras, antes de que hubiera la Inmaculada Concepción creada, María, existe desde toda la eternidad la Inmaculada Concepción increada. El único que desde toda la eternidad procede de Dios Padre y de Dios Hijo como una concepción increada de amor y es el prototipo de cualquier concepción de vida en el universo. Entonces, el Padre genera, el Hijo es generado, el Espíritu Santo procede y está en su esencia, por la cual se distinguen uno del otro. Ahora bien, el Espíritu Santo es una concepción en el sentido de ser la vida y el amor que surge del amor del Padre y del Hijo. En cierto modo, es análogo a la concepción de hijos que surgen del amor entre marido y mujer. El Espíritu Santo es una Inmaculada Concepción, porque siendo Dios obviamente no tiene pecado y finalmente el Espíritu Santo es una concepción eterna e increada, porque de nuevo es Dios. Bueno, con esto concluimos la enseñanza de Colbe de que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción. Pero, ¿por qué María se identifica a sí misma con el mismo nombre? Esta pregunta la dejaremos para mañana. Oración del día Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, revelame el significado de la Inmaculada Concepción. Totus Tus, Inmaculada Concepción, María mi Madre, vive en mí, actúe en mí, habla en y a través de mí, pon tus pensamientos en mi mente, ama a través de mi corazón, dame tus disposiciones y sentimientos, enséñame, llévame y guíame a Jesús. Corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón. Toma mi alma, toma posesión de toda mi personalidad y mi vida, reemplázala con tu vida, inclíname a una constante adoración y alabanza, ora en y a través de mí. Oh Madre, permíteme vivir en ti y siempre manténme en esta comunión de corazón. Totus Tus, Ego Sum. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!